¿Qué tal? Bienvenidos a GCN en Español, última etapa de esta entretenida Arctic Race. Cuatro días de buen ciclismo que concluían con una jornada nerviosa de 165 kilómetros entre Lodingen y Narvik, donde se completarían tres pequeñas vueltas a un circuito con la subida a Esquistú, a un repecho de algo más de dos kilómetros donde se jugaría buena parte de la carrera. Solo tres segundos entre los dos primeros clasificados, Warren Barwill y Alexei Lutsenko. Importantes, por tanto, las bonificaciones de los tres sprints intermedios 3, 2 y 1 segundo para los tres mejores en cada uno de estos pasos. Por supuesto iba a haber batalla en cada punto clave. En el primero, Barwill sumaba dos segundos de bonificación ampliando su diferencia hasta los 5. Se formaba poco después la escapada más importante, 14 corredores destacando a Van Der Poel, Lemoine, Slachter, Enhorn o el Guipuzcuano, Julen y Rizar. La diferencia apenas superaría el minuto. Slachter sumaba puntos de la montaña defendiendo el jersey de su compañero Cummings y Astana comenzaba a trabajar para echar abajo la fuga y posibilitar que Lutsenko peleara por los segundos de bonificación. La fuga se iba a romper a unos 60 del final. Quedaban por delante Slachter, Enhorn o Van Asbrod, ninguno de ellos peligroso de cara a la general. Ahí lo tienen los corredores, prácticamente la mitad, los que quedaban con apenas 20 segundos ya cerca de Narvik. Al paso por línea de meta, el primero teníamos segundo sprint bonificado, esta vez sin los importantes involucrados en la pelea por los segundos. Bankstad, Enhorn y Bideberg se hacían con 3, 2 y 1 segundo. El pelotón apenas a 10 segundos de ese grupo. Los dos noruegos iban a ser los últimos en ser alcanzados cerca de Esquistúa, la primera de las tres subidas. Ahí comenzaba a sufrir Van Der Poel perdiendo así todas sus opciones de pelear por la etapa. Eiking, el ganador ayer, decidía pelear por los puntos de la montaña. Atacaba y sumaba 5 en el primer paso por el puerto. Segundo era el campeón sueco Lucas Eriksson y tercero Quentin Paché, el francés de Delco Marsella. Por su parte, Eriksson, el de Rigual, lo intentaba en esa bajada, pero todos volvían a afrontar juntos de nuevo los dos kilómetros y medio de la subida a Esquistúa. En ese punto Eiking, muy centrado en su objetivo, coleccionaba cinco nuevos puntos confirmando de esa forma su primer puesto en esta clasificación. Teníamos toque de campana, tercer y definitivo sprint bonificado y esta vez sí, los dos primeros peleaban por sumar esos valiosos segundos. Lutsenko imponía aquí su punta de velocidad para superar a Barguil y rascar un segundo en esa batalla. La diferencia quedaba entonces en cuatro segundos. Los dos se quedaban por delante, pero faltaba entendimiento lógicamente por lo que eran alcanzados antes de la tercera subida a Esquistúa. Aquí veríamos muy activos a los locales, especialmente al campeón nacional Amund Grondal Jansen. No obstante, el que se marchaba a 6'4 del final era Marcus Hulgard, otro de los que no ha dejado de intentarlo durante toda la carrera. El ciclista del conjunto 1X abría hueco sobre un grupo donde seguía intentando Lutsenko y donde Barguil respondía de momento a sus movimientos. También arrancaba de nuevo Grondal Jansen, buscando a su compatriota con Barguil, peligrosamente situado en posiciones traseras del grupo. No tenía ningún compañero al francés por contra. El kazajo sí contaba con el apoyo del canadiense Hugo Ull. Ahí lo tienen muy atrás. Warren Barguil, mucho peligro en esa defensa del liderato. Hulgard se defendía en recta de meta frente al de Jumbo Pisma. Apretaba los dientes para conseguir su mejor victoria como profesional. Y lo hacía Grondal Jansen por su parte. Acababa segundo y Lutsenko, atentos, que había arrancado. Era tercero, consiguiendo 4 segundos de bonificación. En principio, quedaban empatados, pero los jueces picaban un segundo entre el asiático y Barguil. Este es el momento en el que se lo confirman al francés y, por tanto, el ganador del Arctic Race era Alexei Lutsenko. La celebración de Marcus Hulgard, que como les contamos ayer, acompañará a su equipo en el salto de categoría por delante de Grondal Jansen, Lutsenko, Barguil, quinto, el italiano, Christian Sbaragli. Y la general, ese vuelco de última hora con el triunfo del kazajo Alexei Lutsenko. Un segundo por delante de Barguil, 19 de Neylands, 23 de Lilian Kalmeyan, quinto, otro Astana, Hugo Hul. Con la imagen del ganador les dejamos octavo éxito de una fructífera temporada para Alexei Lutsenko. Nos vemos muy pronto en GCN en español. Se avecina la vuelta. Hasta entonces. Chau. Chau.